Yadar Guillén de la Organización de Ciegos de Nicaragua afirma que continúan esperando respuesta del Consejo Supremo Electoral si les dará paso a la petición que se hizo a que se apliquen en los comicios electorales y una de ellas es la autonomía para ejercer el voto. En experiencias anteriores, hablemos de hace 20, más o menos 20, 25 años, ya hemos venido viendo que para que la persona con discapacidad, por ejemplo en el caso de nosotros específico, visual, pudiera ejercer el voto, pues necesitábamos de una persona que nos asistiera al marcar. Es básicamente esto, la autonomía, el fomentar la autonomía para el ejercicio del derecho al voto, específicamente fomentar la accesibilidad o promover la accesibilidad, bien sea a través de regletas y no sé, se deben buscar alternativas para que la persona con discapacidad pueda ejercer su derecho al voto de manera autónoma. Guillén afirma que otra petición es a fomentar la accesibilidad en los centros de votación. Hasta el momento es fomentar la accesibilidad respecto a infraestructura, es decir, que para acceder a las juntas receptoras que no sean, por ejemplo, en segundos pisos, que no sean evitar lo más que se pueda las gradas sin pasamano y este tipo de cosas. Es aquí donde ya hemos obtenido respuestas no 100% garantizadas, pero sí ya hay interés de que haya accesibilidad y por supuesto atención al sector de personas con discapacidad indistintamente de la discapacidad que tengan. En el país hay entre 10.000 a 15.000 personas con discapacidad audiovisual, de esos 9.000 están aptos para ejercer el derecho al voto. Noticias 12, Darlen Tellez.